Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Ustedes se recordarán que anteriormente tuvimos la oportunidad de conversar con Doña Jenny Miranda, la hija del Dr. Hugo Miranda. Nos habló bellezas de su padre, de su madre, de su familia. Hoy hemos invitado y le agradecemos la presencia al buen amigo Don Ed Gordon. Él nos va a conversar sobre la vida del Sr. Evans Gordon Wilson, Mr. Wilson. Con él es riquísimo lo que vamos a conversar en este programa Tras las Huellas de la Historia. Antes de él, agradecerte tu presencia. Buenas noches. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad de compartir un poco o hacer una semblanza de mi padre. Pocas veces se tiene la oportunidad. De hecho, con mis amigos conversamos sobre lo que fue la vida de él, que partió muy joven, a los 59 años y unos meses. Pero aquí estamos y en lo que sea posible, pues... Claro. Agradecerte, Ned, nuevamente. ¿Dónde nace tu padre? En Matina. Matina. 1913. 1913. Sí, hablábamos fuera de cámaras que murió de muy joven. Sí, 59 años. A punto de cumplir, ¿qué? ¿Dos meses antes de...? Sí, y me decías que tenías por ahí de 13 años cuando murió tu padre. Exacto. Yo tenía 12 años y 11 meses o 12 años y unos días porque yo cumplo años en octubre. Y él falleció una semana antes de que yo cumpliera. Entonces, es un golpe que uno se queda como cualquiera, ¿no? La pérdida de su padre. Y entonces, sí, es doloroso, pero bueno, al final de cuentas, uno acepta los designios del Criador. Claro. Sí. Rescatamos, hablábamos ahora también antes de empezar el programa, y esto es importante, hacerlo, hacer mención de esto, de este, de la Antigua Cruz Roja. Porque, Antigua Cruz Roja, pero ahora este barrio se llama Evans Gordon Wilson. Correcto. Así, así es. Creo yo que deberíamos de rendir ese tributo, ese honor a este gran ser humano, como lo fue don Evans Gordon Wilson. Nos montamos a un taxi, llévenos al barrio Evans Gordon Wilson. Sí, exacto. ¿Qué te parece? Este, y eso me parece importantísimo a mí. Entonces, la pregunta, ¿siempre vivís en este barrio? No. ¿Ya no vivís ahí? Ya no, yo en el, bueno, es que por efectos de trabajo y por efectos de, al formar una nueva familia, yo parto hacia, primero estuve, bueno, trabajé para el MAC, después estuve en la empresa privada un tiempo y andaba casi que por todo el país, excepto el Caribe, después me enviaron a la zona sur, después estuve en San Vito y ya al final de mi ciclo laboral, regresé otra vez acá, pero a partir del 89 construí en Villaligia. Ok. Ahora que hablamos de nombres, es como la calle que tenemos ahí a un costado del Hotel Chiripó, tal vez me desisto en lo cierto, y al nombre Monseñor Delfín Quesada. Exacto, Monseñor Delfín Quesada Castro. Sí. Es que tenemos un problema, digo yo que es un problema, pero es la memoria histórica y no solo en el cantón, sino es a nivel país. Ajá. No es posible, y lo veo, y un día lo conversaba con Luis Enrique, Luis Enrique Arce, que yo le decía, Luis Enrique, pero ustedes como vecinos, bueno, los que están ahí como vecinos, no es posible que la gente comience a llamar, ah, es que yo vivo en la parte alta del hospital viejo. No, ahí se llama Alto de Alonso, que fue el abuelo de Luis Enrique, pero que no, ni la misma municipalidad o el consejo municipal ha hecho nada por bautizar como se debe los diferentes barrios y que haya un rótulo que diga, usted está ingresando a barrio tal. Exacto. Y en el caso de la antigua Cruz Roja, que ahora se llama barrio Evans Gordon Wilson, es por decreto de la Comisión Nacional de Nomenclaturas, que es un ente del Instituto Geográfico Nacional, es algo oficial, y a pesar de que en el 2008, agosto del 2008, se da el, ¿qué te diría?, digamos, se nombra oficialmente, y de los documentos que yo le envié a diferentes instituciones públicas, algunas siguen omitiendo el verdadero nombre del barrio. Entonces, yo creo que en eso se ha fallado no solo las instituciones públicas, posiblemente nosotros también, como familia, pero, mal que bien, al viejo, y con mucho cariño, porque él es mi padre, después de 50 años de fallecido, todavía hay personas que lo, ahora en enero, un buen amigo de nosotros, Mario Méndez, escribió algo en su Facebook, y que a mí se me hizo un nudo en la garganta por lo que él estaba poniendo, en el sentido de que él quería ser como el viejo, que el nuevo año lo iba a encaminar a seguir el ejemplo de ese señor, de Mr. Wilson. Pero entonces uno dice, bueno, ¿qué debemos hacer para que el ente municipal nombre o rotule las calles y los barrios como debe ser? De hecho, uno de tus invitados en estos días, don Carlos Alvarado, un muy buen amigo, y otro grupo de compañeros que estamos en uno que se llama Generaleños por Siempre, en un momento determinado hicimos un listado de calles y con su respectivo nombre, y entonces, por decirle algo, si estaba la Monseñor del Finquesa, estaba el de, ahí este señor, el de las cabras, este, don Rafael Cruz, sí, bueno, el señor este, y una serie de barrios que merecían llevar nombres de Generaleños, de hecho, yo hice una nota en su momento, bueno, la firmamos los Generaleños por Siempre, se la enviamos al Ministerio de Seguridad, ¿por qué? Porque el primer agente de policía que hubo aquí, Juvenal Venegas, en 1908, vino y que por favor, que el edificio nuevo llevara ese nombre. No se dignaron ni a contestar la nota, y a mí me dolió porque es un reconocimiento a aquellos que hicieron todo lo posible para que la sociedad que tenemos y de la que disfrutamos, estemos como estemos. Bueno, y hay muchas personas, ahora me estás hablando de un Juvenal, bueno, a la biblioteca que está en el Complejo Cultural lleva el nombre de Humberto Gamboa Alvarado, maestro rural pensionado, algo se rescató. Claro, hubo situaciones que la gente, ¿por qué es que a nosotros, bueno, en el grupo nos indigna un poco eso? Porque en la... Perdona, venís un poco dulce, te siguen las abejas. ¿Será eso? Sí, 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 te siguen las abejas. Y ojalá fueran abejas de las buenas, pero estas matan a las... ¿Ah, sí? Ah, sí, porque yo tengo, bueno, tenía tres meliponas, de las que no tienen aguijón. Ajá. Y un día llegué, de ahí, y digo, qué raro, no hay movimiento, y me meto a ver, y estas habían invadido él, y mataron a las otras, y se apoderaron de la miel y de las larvas. Ah, perdón. Que el tema de los nombramientos de las instituciones públicas, y un día lo conversaba con otro buen amigo, en el Generaleños por Siempre, don Álvaro Quesada Fonseca, él está ya jubilado también. Hay una escuela en San Rafael Norte, creo que es, sí, que lleva el nombre de, creo que Melico Salazar. Y resulta que la persona que dio la madera y la jaló desde Quebradas hacia arriba, en Junta de Huelles, era un señor que se llamaba Leóncio Fonseca, de los primeros fundadores de Quebradas, y nadie le reconoció nada. El hospital Escalante Pradilla, lo he criticado, he hablado, un día estaba hablando con una amiga de apellido Cordero, una enfermera, y entonces yo le decía, lo que más me molesta es que aquí usted va y pregunta, ahí en el parque, que quién fue ese señor, de ahí es el hospital, ¿y qué hizo? No hizo la gran cosa, lo único que él hizo fue, como estaba de cónsul en Alemania, como que usted le diga, lleve estos papeles a aquella oficina, porque ya vienen firmados por el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente ejecutivo de la Caja. Y eso fue lo que él hizo. Y entonces digo yo, con tantas personas, no solo el caso del doctor Miranda, de las primeras enfermeras, la primera enfermera de la clínica, de una señora, doña Josefina, estaba el doctor Gabarain, estaba, bueno, tantas, tantas personas, y mejor uno no dice nombres porque la memoria le resulta, ¿verdad? Pero si usted se pone a escarbar, hay gente con mucho más atestados para que el hospital o una de las instituciones, digamos, nuestras, lleve. Puña, pero no. Lo único que sí creo, y yo entiendo, porque no me consta, no he hablado con don Secundino, y que el edificio de bomberos creo que sí lleve el nombre de Secundino Maña, me parece. Tiene el nombre de Secundino Maña, correcto. Es la única justificación y justicia que hemos hecho. El hogar de ancianos Monseñor Delfín, quizá. Eso también. ¿Verdad? Pero es complicado. Y gente que no estaba politizada, eso es importante. Eso es lo más lindo. Porque si te hacen un puente y va a llevar el nombre, ya eso. Es que sucede, ¿no? Entonces, en el caso, para ir, como dicen, retomando el hilo de la conversación, en el caso de mi papá, mi papá llega en 1989 acá. Y él llega con la maquinaria y las personas que iban a hacer el trayecto entre San Isidro del General y Cartago. Porque de Cartago hacia acá venía otra empresa. Pero esos desembarcan en Limón y se vienen por tren en Cartago. En cambio... ¿Trabajaban en el MOP? Esa compañía se llamaba Mills. Ah, ya. Es que había varias compañías. Mills, Martin, La Foster y había la Oficina Federal de Caminos. Todas esas empresas. Era un consorcio de empresas que, en alianza con el gobierno de la República, rompen y hacen la carretera. Ok. Entonces, mi papá llega en el 39 y se acomoda y ya, pues, de mucho sirvió el Black English porque le ayudaba mucho a Mr. Thomas Brewer, que era Mr. Tommy para los generaleños de esas épocas, que lo conocieron. Y entonces, mi padre, cuando ya está aquí instalado, 40, digamos, él siempre se metió con los muchachos en el sentido de darles consejos, de organizar torneos de boxeo, jugaba a base, en fin. Se puso a tratar de colaborar con la juventud. Y mucha gente, ya mayores, mucho mayores que yo, me cuentan de esas historias muy lindas, por cierto. Y se va involucrando, se va involucrando y con algunos vecinos. Acá fundan, vecinos, digo yo, don Mario Bonilla y otro poco de generaleños por adopción, porque no eran ni de aquí, sino que llegaron. Claro. Y se quedan y, no, vamos a hacer de este pueblo un mejor pueblo para vivir. Entonces, se organizan y fundan la Cruz Roja. Con la convicción de que era de gran ayuda para las personas, qué sé yo, que un paciente, sí, ya no había que sacarlo en el carro de don Mario Bonilla. Y entonces, por el contacto que tenía con Mr. Thomas, Mr. Tommy, él dona una Willys, que era la número 30, que fue el primer, primero, perdón, no, era una Ford, era una Ford. Después de la Ford llegó una Willys, también donada por la misma empresa, la Mills, que tenía las oficinas de exactamente aquí donde estamos ubicados. Porque después del cementerio había una serie de casitas que eran donde habitaban o donde vivían algunos funcionarios de esa empresa. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos a este programa, Tras las Huellas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia. Continuamos en este programa, Tras las Huellas de la Historia, conversando con Ned Gordon, el hijo de don Evans Gordon Wilson. Bueno, nos contaba de ese trabajo importantísimo en esta carretera. Ned. Él trabajó ahí, por cierto, tengo que pasarte esa foto porque tengo que buscarla. Es una foto con uno de los equipos que le asignaron para conducirlo. Era un camioncito como el del engrase, una cosa así. ¿Eso fue en qué año aproximadamente? 40, 41, 42, 43, casi que hasta el 47 por ahí, cuando ya queda por lo menos en lastre la carretera. Y a muchos de esos trabajadores los asume el Ministerio de Transportes en ese momento. ¿Él siguió? Sí, 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 hasta su fallecimiento en el 73, que todavía era funcionario del Ministerio de Transportes. En esos 13 años, bueno, cuando ya fallece su señor padre, me imagino que usted, bueno, conoce muchas, muchas facetas, la manera de ser de él, el carácter, tantas cosas. ¿Qué nos puede...? Bueno, de las... Bueno, el programa, el programa es suyo. Gracias. Yo... Bueno. Ya a mí no me gusta robarme el show en esto. No, 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 tranquilo. El invitado de eso. Tranquilidad. Bueno, contaba un amigo que mi papá, la institución esta, organiza el bingo. El bingo, ajá. Con el fin de allegar recursos para mantenimiento, gasolina, etcétera, de las ambulancias. Entonces mi papá se convierte como en un administrador. Entonces en las noches el hombre estaba ahí, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Yo recuerdo que usted estaba por la ferretería de Don Tuto para abajo, hacia abajo, ¿verdad? No, ya ese ya... No, no. El primer bingo, por lo menos que yo tengo memoria, estaba ubicado... Estaba, a ver, en la pura esquina suroeste del parque. Ahorita hay una venta de cosméticos. Ahí estaba la ferretería Rodríguez, que se quemó. Después seguía el bingo de la lotería, después seguía una herrería, después de la herrería habían unas casitas y en la esquina estaba Sexa, el compañía eléctrica del general de Don Sergio Saborío. Entonces cuando estuvo ahí, él llegaba temprano, barría, acomodaba todo para dar inicio. Y realmente el hombre, como dicen, creía en el proyecto. Y así fue por muchos años. Luego, los domingos iniciaban más temprano, como a las 2 de la tarde. Y al frente estaba el Kentucky. El vacilón es que en esa época, desde las 2 de la tarde, como hasta las 8 de la noche, en el Kentucky uno decía la oye carne, porque era baile, hacían bailes. Entonces, había veces, competía el micrófono del bingo con la música, pero nunca fue molestia realmente. Y entonces ahí se instalaron. Decía un amigo, y yo eso sí no lo vi, pero que mi papá, sí sé que la pieza, una de las canciones favoritas de él era de Louis Armstrong, A Wonderful World. Y entonces que la tarareaba, porque yo nunca lo vi así como que muy bravo, por lo menos con nosotros. Y hay una faceta que muy poca gente conoce, que cuando en 1953, 54, cuando inician la construcción de la catedral del Templo Católico, él se integra a ver cómo colabora, pero él no era católico. Él no era católico. Y sin embargo, tipo abril, marzo, abril, se iba para las comunidades con una libretica y un lapicero, y pasaba, acuérdate que te estoy hablando de 55, 60 por ahí, él entraba, por decirle algo, Valle del Guabo, pero él se iba de aquí, digamos, a veces en el bus, había a veces un camión ganadero o maderero, y lo dejaban en la entrada y ahí cogía para abajo. Don Franklin, bueno, sí, yo vengo así, 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 como la gente lo conocía y creía en él, ¿usted qué nos va a dar para el turno? De ahí, tengo un chanchito ahí que les puedo, ah, ok, un chanchito. Seguía a la siguiente casa, sí, yo les puedo dar unos huevos duros, unos huevos cocinados, unos cuantos, tanto, papá, ahí iba apuntando, ahí iba apuntando. En la tarde salía y a ver en qué se venía para acá, lo mismo que, y el que me contó esas anécdotas, que en paz descanse, Adán Núñez, porque dice que pasaba por la casa de él y que las primeras veces ellos se asustaban porque hay un negro y que se metían debajo de la cama y ya cuando salía el papá y conversaba con el viejo, ellos entendían que era una persona de bien y que entonces ya salían a conversar y mi papá a veces llevaba el coche a hacer un confite y ya se los ganaba. Entonces, apuntaba a eso. Y el 12 o el 13 de mayo solicitaba al comité de la Cruz Roja una unidad, en este caso podía ser la 30 o la 49, que eran vehículos doble fracción, para entrar a esas comunidades, que ya había empezado a llover, con el fin de ir a recoger esas donaciones y llegaba y las dejaba ahí en él. Y yo me acuerdo que él tenía muy buena relación con Don Delfín Quezada, con Monseñor, porque los dos eran unos buenazos, en eso se parecían. Sí, buenachones. Sí. Y yo me acuerdo que a mi papá había veces los domingos, le gustaba ir en la tarde a darse una vueltita donde Monseñor a conversar y entonces cuando yo pegaba que me llevara, a mí me gustaba, era por ir a comer carambolas a un palo que estaba en el Palacio Episcopal. Entonces, situaciones como esa, de que no siendo de la congregación, él aportaba su trabajo, otro hubiera dicho, no, eso no me toca a mí. Pero él tenía a lo Gandhi un pensamiento, no es necesario tener una religión, con solo tener un buen corazón las cosas se van dando y siempre lo, hasta donde yo me acuerdo, él lo puso en práctica. Entonces, ¿cómo no se va a sentir uno orgulloso de? Y a tratar de, de seguir el ejemplo. Yo, en la medida de mis posibilidades, por lo menos como, con mi trabajo como agrónomo, siempre lo, lo procuré y también como vecino, ¿no? Porque uno no puede abstraerse, o sea, uno decía aquel filósofo griego que el ser humano es un son politikon, es un ser social y necesitamos de, y yo no me explico cómo hay gente que se, que se encierra, no comparte y la sociedad actual ha sido, en eso ha sido muy, ¿verdad? Como que somos, suena feo el término, como pisotes solos y no somos pisotes solos, la necesidad de interactuar y de, viene innata en el ser humano, ¿verdad? Y entonces, el viejo tenía esa condición, por ahí, me contaba un día, mi mamá, el señor, consiguió un chancho, no sé, lo compró, se lo regalaron, la cuestión es que tenía un chancho para los tamales de Navidad, pero, de ahí, el viejito abrió mucho la boca en el barrio, miraba a fulano, sí, llegate a la casa, ahí tengo, un sobrino de la doña va a matar un chancho, entonces, para que lleves carne para los tamales, pero no le dijo solo a uno, le dijo a todo mundo, cuando mi mamá fue a hacer los tamales, le dicen, de ahí Wilson, pero no hay carne, ¿cómo no hay carne? sí, no, usted lo regaló, vaya, consiga, vaya, traiga carne a la carnicería, entonces, regaló el chancho y tuvo que ir a comprar carne a la carnicería, otra anécdota que revela o retrata en gran manera la forma de ser él, y esto porque mi mamá me lo contó, o nos lo contó a nosotros, que un día salió en la mañana, iba mudadito, cuando regresó a almorzar, ella lo vio Wilson y quiso la camisa, usted viene en camiseta de tirantes, quiso la camisa, ah, es que pasé a saludar ahí, dice, a los bomberos, dice, y un chaval, dice, un carajo, él no decía ese término, un hombre, un hombre que estaba, acuérdate que la cárcel estaba al barrio de los bomberos, que había un señor que estaba encarcelado, y que estaba sin camisa, y que entonces, él lo vio, y por qué, ah, es que no tiene camisa, le dejó la camisa y se fue, llegó a la casa sin camisa, claro, me imagino que mi mamá se paró de uñas, y quién sabe qué le dijo, ah, porque había llegado sin la camisa, pero, pero era una forma de actuar, lo del cerdo y lo de la camisa, que retrataban la imagen misma de él, entonces, como te digo, en una ocasión yo estoy haciendo fila en el Banco Popular, se me queda viendo un señor y me dice, usted Wilson, ¿verdad? porque es aquello de que nos identifican con el segundo apellido de mi papá, sí, sí, sí señor, ¿por qué? ¿en qué le puedo servir? no, no, quería darle las gracias a usted, dice, porque cuando su papá estaba vivo no se lo pude hacer, le digo, ¿qué sería? hubo una época, dice, como dos, tres meses, que mi papá estaba enfermo, como, como tuyido, y dice que no sabe de dónde, mi papá pertenecía a varios comités de ayuda, el comité pro hospital viejo, estuvo ahí, estuvo en el comité de Caritas, y que no era católico, pero estaba ahí, y entonces, como te decía, no sé cómo hizo, y entonces, llegó y, y dice que puntualmente, todas las semanas, llegaba con una cajita, una bolsa, la dejaba en la entrada, y se retiraba, dice, ¿y qué lo movía? dice, porque era amigo de mi mamá y de mi papá, dice, y al ver al viejo que no podía llegar con, con platica para comprar la comedera, él se encargaba, dice, yo no sé cómo lo hacía, le digo, ay, yo no sé, tampoco, porque tampoco es que Caritas le, me dice, bueno, yo tengo que agradecérselo a él, profundamente, dice, porque siempre estuvo ahí para nosotros, cuando más lo necesitábamos, y entonces, y eso te estoy hablando de hace unos 15 años, entonces, mucha gente todavía la recuerda por esas buenas obras, a mí que me gusta mucho andar en bicicleta, un día pasé por una comunidad, y pregunté que dónde había vivido un señor, y me dicen, ah, tal parte, entonces yo fui a ver, yo sabía que ya el señor no estaba, ya había fallecido, digo, mire, es que yo me acuerdo que el dueño de casa, todos los años, cuando mi papá estuvo vivo, y todavía tiempo, qué sé yo, dos años después, tres años después, le digo, del 76 para atrás, que yo tenga memoria, llegaba con una bolsa de yuplones, enorme, abajo venían los verdes, y arriba los maduros, y era el agradecimiento que el señor hacía a mi papá, que le había conseguido el palo de yuplón, y entonces me dice un señor, ah, sí, dice, pero ya ese palo no existe, claro, dice, nosotros sembramos por varias partes, pero sí, dice, yo me acuerdo que el abuelo era el que le llevaba los, y el señor venía cargando, yo no sé si venía a caballo, porque en esa época no había bus, o cazadora, y venía cargando con él a llevárselo, otra de las facetas fue cuando él y otro grupo de vecinos, pero principalmente él, se le partía el alma de ver que en el cementerio municipal no había una capilla, con todas las de la ley para atender los cuerpos que iban a ser sepultados, y se enroló ahí, se enroló ahí, se enroló ahí, hasta que logró muchas cosas, en 1973, 74, por ahí, la inauguran, me acuerdo porque yo fui con mi mamá a develar la placa, la capilla lleva el nombre de mi papá, pero porque se partió el alma, y entonces, con el paso de los años, como te decía hace un rato, hay mucha gente que lo recuerda, gracias a Dios por sus cosas en positivo, que bueno, hay situaciones que a uno tal vez se le olvidan, pero lo más importante es que hay gente que todavía lo tiene en la memoria, y entonces es aquello de que uno no muere, no muere mientras lo lleven en el corazón y no se les olvide, y de las cosas en la memoria, y de las cosas en positivo, como te decía, fue eso, que él caló profundamente, en una época en donde, era el tercer negro que llegaba al cantón, el primero, te hablo de como 1907, John Henry Davis, era un jamaiquino que llegó acá, se emparejó con una señora de por el lado de Buenavista, y la señora se enfermó, y entonces él regresó, y nunca más se supo, después, un pariente cercano de mi papá, don Luis Alberto Pearson Wilson, vino, y vivió acá, tuvo dos hijas, y ese señor murió en la zona de Santa Rosa, creo, como que le cayó un árbol, o una rama encima, y... Santa Rosa de... De acá, de acá, de Pérez, ese es el, como dicen, el tronco, del que descienden los Pearson, te estoy hablando de, bueno, tuvo dos hijas, Cecilia y Josefina, y doña Cecilia, yo conocía a muchos, a Jorge, a José, a Vianey, a Sandra, que creo trabaja en Copemadereros, a Flora, que vive por el lado de la frontera, son muchos, y entonces, cuando se habla de afrodescendientes, hay que ir hacia esa gente, o sea, fueron, el señor, tuvo esas dos hijas, y a partir de ahí, esas dos hijas, tuvieron familia, y aquí estamos, o sea, siempre hay, por eso, en días pasados, hubo la celebración de la diáspora africana, y el 31 de agosto, el día de la persona negra, es un comentario, creo que, bastante particular, porque, el año pasado, me invitaron, a un conversatorio, sin embargo, yo les dije que, que me dejaran, organizarme, que no es nada más, de llegar y sentarse, o sea, si lo puedo hacer, en el sentido, de que manejo muchas fechas, y muchas cosas importantísimas, pero, la persona, que, que estaba también, por ahí, él me dijo, que él lo hacía, entonces, yo, me hice a un lado, o sea, el mandamiento número 11, dice nuestro amigo, y colega, Alejandro Acevedo, no estorbarás, entonces, me hice a un lado, este año, igual, pero yo, el 31 de agosto, yo lo comparto, con mi familia, yo, usted me dice, mira, no, yo el 31 de agosto, lo comparto, con mi familia, cuando podemos, nos disparamos, para el otro lado, para celebrarlo, con los parientes, etcétera, entonces, yo le digo, que no, que no me sirve, que el 31, que yo con todo gusto, que me programen un día, y yo, ah bueno, nosotros llamamos, a los 22 días, ese día, precisamente, estaba cocinando, porque me fascina cocinar, y me llamó un amigo, y me dice, mami, vieras que, estamos aquí en una, que charla, le digo, de verdad, sí, pero vieras, dice, hay una persona, hay un blanco, cubano, dice, que está hablando, de los evangelios apocrifos, y no sé qué, dice, no tiene que ver nada con esto, dice, hay otro muchacho, que está hablando ahí, dice, pero como que, no, está bien, disfrútenla, me dice, no, no, mejor nos tomamos un café, usted y yo, un día de estos, si yo voy a su casa, o, dice, pero le gusta bien, entonces, en la época que mi papá, por lo menos para, esto es el contexto para explicarte que, no habían esas celebraciones, y sin embargo, y muchas chiquillos de aquella época, dicen que cuando se regaba como, como, como fuego, fuego, como la pólvora, cuando le encendés, viene Wilson, viene Wilson, y todos los chiquillos estaban jugando en la calle, y la rayaban, y se metían debajo de las camas, porque le tenían miedo, porque, o sea, no era normal, estos dos negros que llegaron antes que él, realmente, 1907, uno, y el otro como en 1927, 1930, no era, ¿verdad? y uno se fue a meter a la montaña de Santa Rosa, con su familia, y me imagino que salía poco, y el otro, pues, tampoco, estuvo unos días, unos años, y se fue, cambio, mi papá, sí, se integró, trató de hacer comunidad, trató de colaborar, en el desarrollo de la incipiente, sí, comunidad que había, y entonces, se contactó, contactaba en los barrios a los chiquillos, y yo me acuerdo que siempre, un rayecillo aquí, sí, y caminaba, de las anécdotas más lindas con él, fue que en una ocasión, me llevó a Peñas Blancas, pero el río, lo que había era un puente como de hamaca, donde está el actual Bailey, al lado de abajo, hay un puente de hamaca, y pasamos, a pie, y al otro lado, había una chivilla, que era como de Amando Elizondo, color celeste y blanco, no se me olvide, era una cazadorcilla, como la ola marina, que hubo en los cuarenta y pico acá, que hacía viajes a San José, pero ya un poquito más en forma de latón, y me acuerdo que fuimos a una finca, y el señor de la finca, le regaló dos sacos de lotes, y él se amarró uno aquí adelante, y el otro atrás, y me impactó, porque en una casa donde estábamos, había un aroma, a heliotropo, ese lirio blanco, bueno, me quedó grabado aquí, muchísimos años después, yo estuve administrando una finca, entonces yo le pregunté al mandador, le digo, mira, vos no conociste a una gente así, 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 me dice, sí, era esta misma finca, le digo, ¿cómo? sí, si ellos vivían en la casa donde yo vivo, usted me lleva, me dice, claro, y ya me voy yo así, y a un costado de la casa estaba la misma, le digo, pero esto, ¿cuántos años tiene? me dice, a todos los años yo los puedo, y ahí vuelven a salir, y me dice, ¿por qué tanta insistencia? le digo, porque yo estuve en esta finca, cuando tenía siete años, le digo, ahora tengo casi cincuenta, cuarenta y pico, cuarenta y dos, cuarenta y tres años, le digo, y entonces, imagínese cuántos años han pasado, y entonces, lindísimo, porque, la verdad, te digo, por todos los lugares que, como agrónomo, me ha tocado pasar, principalmente acá en el cantón, hay gente que todavía lo recuerda, y entonces, le agradezco a Dios, por haber tenido, mis hermanos y yo, un padre, de la estatura de él, y no porque fuera mi padre, sino porque, él, primero pensaba, en el que estaba la par, o en los vecinos, y de último, él, por eso te contaba, la anécdota del cerdo, la anécdota de la camisa, que quedaron ahí, para, desprenderse de la, exacto, bien, estamos en este programa, tras las huellas de la historia, con Ned Gordon, ya regresamos, tras las huellas de la historia, de la historia, y de la historia, Tras las huellas de la historia Contenemos en este programa Tras las huellas de la historia Importantísima la participación De NET A la cual le agradecemos en todo lo que vale La presencia en este programa Tras las huellas de la historia Son 180 programas Que hemos tenido la oportunidad De grabar Eso es una mina Nos sentimos orgullosos de eso Es una mina si lo vemos desde el punto de vista Que hemos estado hablando Es rescatar la memoria histórica De nuestro cantón y más allá Porque En el caso de Bueno, habemos tres compañeros En el grupo generaleños por siempre Que fue creado como en el 2006 Y todo sale a partir de una foto Que yo le doy a un nieto Don Gilberto Blanco Y le digo, Rafa, aquí está esta foto Está Ramón Segura Que era inspector de caminos Está Don Gilberto, su tata y está mi papá Su abuelo y está mi papá Dice, uy sí, qué linda Y yo se la di Y esa foto después la vi yo Y él no la compartió Sino que alguien la cogió de no sé dónde Y la vi en las redes sociales Como si fuera una foto Ya después yo dije, no, total Y a partir de esa foto Tenemos como unas Ocho mil fotos De diferentes partes Del cantón De personajes del cantón Porque creemos que Que es importantísimo El año pasado En el La celebración, en la conmemoración Del cantonato Don Enrique Solís Famoso perico Un buen amigo Él hizo Una Pequeña exposición De De las fotos Y como él les decía Sí, pero es que Esto apenas es un Es la punta del iceberg De lo que nosotros tenemos Y lo que queremos Es que la gente conozca Porque hay Yo me pongo a leer Historias O me pongo a ver cosas En el Facebook De gente que escribe Y entonces ponen No sé El buen precio Por decirle algo Y hay gente joven Que pregunta ¿Y dónde era eso? Entonces Hay gente que los ubica Pero hay otros Por desgracia Que más bien los desubican Y le dice Ah, no Ese era un almacén Que estaba allá Por el Por la Donde sale otra copa No, ese era El almacén El granero El granero De don Vicente Herrera Ajá Y que tacatacatá Casado con Buen precio Era de los chinchillas Era de los chinchillas Sí, sí Claro ¿Entienden? Entonces hay cosas tan lindas Y a mí me duele La bodeguita ¿Te acordás? La bodeguita De Era La bodeguita era De Ya le digo Castro Ajá De Castro Sí Y eran de dos De un hermano y una hermana Estaba Jimmy ahí Ajá Jimmy Sobrino del papá De Manuel Castro Rivera Chipica Chipica Y de Y la señora Era Tía de Manuel Hijos de Mateo Rivera Uno de los De los barberos Que llegaron al cantón Que vivió 75 metros Donde está ahora La contraloría De La auditoría De Copia Alianza Ajá Para arribita De donde está Copia Alianza Hay un Un estudio Fotográfico No sé qué Para Buscando los planteles Digamos A mano izquierda Ahí estaba Ahí estaba la casa De Mateo Rivera Que era uno De los barberos Y también Me ha servido Vieras que en una ocasión Alguien publicó Algo de helados Entonces yo puse Miren Los mejores helados Que yo he probado De coco Los probé En una casa Donde vivió El francés Enrique Castiñegra Enrique Sí Ahí vivía Un señor Don Cuyo Rojas Tenía una casa Muy linda De un corredor Volado Y tacataca Nadie ha hecho Los helados de coco Como esa gente Punto A los días Veo que alguien Me menciona Digo ¿Qué será? Una de las hijas Del señor Que ya es una Señora adulta Mayor y todo Sí Nosotros eran las que los hacíamos Y no sé cuánto Y no sé qué Y eso es lo bonito Por lo menos Bajo esa perspectiva Este San Isidro de la Ayer ¿Verdad? Qué belleza Totalmente Porque Yo digo Y sin menoscabo De las personas Que llegaron a contribuir Con nuestro desarrollo Yo hablaba un día En aquellos años Con don Ramiro Barrantes Lo hice también Con don Sergio Dos ilustres Generaleños Y entonces A la par de ellos Un día estábamos Tomándonos un café Don Ramiro Estaba Cuyo Estaba Hugo Loaiza Alban Villegas Estaba Juan Carlos Muñoz La esposa de Juan Carlos Mi esposa Éramos varios Y siempre nos gustaba Ir donde don Ramiro Porque qué señor Más ilustre Más culto Comenzamos a hablar Y entonces Una de las señoras Dijo ¿Y en qué momento Perdimos ese San Isidro? Entonces Yo esgrimí el argumento De que con el cierre De la compañía bananera Mucha gente Que no tenía Sus raíces profundas Llegó al cantón Pero No con la convicción De quedarse Y se quedaron Porque sí Está bien Y bienvenidos Pero muchos De estas personas No conocieron Aquel San Isidro Y entonces Cuando ellos estaban Digamos En Ciudad Neili Para ellos San Isidro Era Pérez Celedón Y eso se consolidó Cuando el equipo De primera división Llega Y entonces Era Pérez Celedón Pérez Celedón Pérez Celedón De hecho Los buses No decían Pérez Celedón Decían San Isidro De el general Y entonces Perdimos un poco De ¿Qué sería? Yo digo Que nuestra Generaleñidad Se disminuyó Porque mucha gente No sintió Tan arraigado En sus raíces En sus venas En su sangre En su savia Todo aquello Que nos identificó Mi mamá llegó En 1921 A San Isidro Venía de cuatro años No, perdón Nació en el 18 18 y tres y medio Sí, ellos Se vinieron como En el 21, 22 ¿De dónde vino tu mamá? De Santa María Dota De Santa María Dota Como tantos otros Sí, correcto Mi mamá llega acá Y Dice que Ellos se vinieron Un 6 de mayo Llegaron un 11 de mayo Y que Lo que encontraron A la entrada del rancho Que Mi abuelo Había hecho O había Alquilado Construido No sé Ahí en la propiedad Que habían comprado Fue Un rollo de frijoles Recién arrancados Una mate yuca Y un racimo de plátanos ¿Por qué? Porque El viejillo Había venido antes Había sembrado Había regado Frijoles Arroz y maíz Y entonces El vecino Creo que era un señor Felipe Elizondo Cuyos descendientes Viven al pie De la De la piedra Una casita nueva Que hay ahí ahora Antes había una casa vieja Muy linda Y nos hicieron esa Y entonces Pero bueno El señor dejó eso Como una forma de decir Bienvenidos Y veanlo usted así Muy sencillo Y ahora Llegó Digamos Don Didier Cascante El papá del compañero Camarógrafo Llegó Don Didier Cascante Al frente Parte sin novedad ¿Por qué? Porque ya hemos Ya eso Como dicen Lo hemos superado Pero no es superado Es que Es alegrarme De que llega Un vecino nuevo Y con buenas costumbres Y entonces Va a consolidar Y a solidificar Las relaciones Que hay entre los vecinos Pero ahora no Ahora Uy vieron que llegó ¿Entiende? Y yo sé que la misma sociedad Ha ido hacia eso ¿Por qué? Porque ahora Usted no sabe Y entonces La gente se encierra Nada más sale a trabajar Y llega a dormir Sí Así de simple Ese San Isidro del ayer Con Don Jacinto González En la Avenida González Todos los González Aquellas mejengas En el campo de aterrizaje Sí, en el campo de aterrizaje Cuando yo vivía En la Avenida González Era Avenida González Con el barrio San Rafael Ajá Y estaba uno pendiente Si venía la Es cierto Es muy lindo Y el Bahía Esquinero De Don Carlos Ah, de Don Carlos Más bien Antes de De Don Antonio Ajá Porque acuérdese que Don Antonio Fue el primer administrador El primer No, el segundo dueño Porque lo construyó Cae Pero nunca lo Y después ya se lo vendió A Don Antonio Pero era O sea Y no es porque uno Quiera vivir en el pasado Es porque nos tocó Vivir una época tan linda Y entonces Nosotros La tercera generación Tuvimos la dicha De ver El asfaltado de calles En los trabajos De la compañía Construcciones Conducciones y pavimentos Mexicanos Que hicieron El alcantarillado sanitario Vimos tantas cosas Tan lindas Que Pues Le agradecemos a Dios El haber vivido Ese proceso Esa etapa Y queríamos Continuar Por la senda Del desarrollo Con esas consignas Sin embargo Ya hace mucho Que La política Fue permeada Por gente Que Por más que me diga No tienen Las convicciones De Un Chepe Rojas El ex vecino De la Don Milton Fonseca Don Mario Bonilla Los Los señores Que venían Los Los síndicos Eso Los regidores De las diferentes Comunidades Que venían a caballo Algunos A pie otros Como lo mismo Que en su momento Lo hizo este señor Barrantes Don Patrocinio El Viejo Que era Delegado De aquí Y se iba a pie A participar De las reuniones Del consejo A Santa María Si si Estamos hablando De esa época Un ejecutivo municipal Juan Céspedes Eso mismo Juan Muñoz Valverde Gente con Misael Muñoz En la tesorería ¿Verdad? Gente Que Que no es que Los que estén ahora No lo hayan hecho bien Yo sé que los tiempos Cambian Un Sergio López Como regidor Un Sergio López Es que hay gente Que Antes De la camiseta Del partido Se ponían la camiseta De la comunidad Que estaban representando El sombrero De la comunidad Que estaban representando Hay Hay algo Que Como te decía El cantón No ha reconocido En esos Ilustres ciudadanos Lo que ellos hicieron En una oportunidad Yo subí la foto De Chova Picado Señor de aquí Del lado De Chova Sí Correcto Y la gente Era un señor Yo creo que era Están alfabeto No calzaba Él no usaba zapatos Como Don Zenén Quiroz Tampoco Pero Don Chova Picado Fue de los impulsores Más grandes Del colegio nocturno Del cantón Y A la gente Ni fu ni fa Veanlo así El liceo unesco Sí Porque fue una delegación Del unesco Bueno Sí De esta organización De cultura De la ONU Que permitió Tener nosotros El liceo El colegio nocturno No tiene nombre Ahorita en la de menos Pum Nos llegan Y nos montan otro O lo que la gente Yo les decía En una ocasión Mire No hemos logrado Valorar todavía A Don Sergio Saborío Correcto José Antonio Valverde Director del nocturno Ajá Jaba Verde Ajá El poeta Ajá Cosas que Que a uno Y entonces En esa época Don Alberto Moreno Dando centros De física Después de que salía De trabajar Y acaso que Él los cobraba Era por amor A hacerlo Por amor A ayudar A los que Estábamos O veníamos ahí En el proceso Del bachillerato Y usted dice Será que Estoy viviendo En el pasado Y que no quiero Dar el paso A vivir en el presente No al contrario Pero siempre Es importantísimo Mirar el pasado Para vivir el presente Y proyectarnos Hacia el futuro Está muy interesante Eso Ya regresamos Tras las huellas De la historia Y ya Y ya Y ya tras las huellas de la historia contamos con el buen amigo nes gordon interesantísimo eso que estamos estamos comentando y valga la oportunidad estamos con la memoria de su señor padre don eva gordon wilson para traer a colación estos temas importantísimos que es así hacer historia también mencionas estas personas que de una u otra forma colaboraron con el valle del general es que son son ciudadanos generaleños por adopción y no por nacimiento porque muchos de ellos venían de del lado de acosta de jorco creo el caso don sergio saborivo que tuve la oportunidad de compartir mucho con su hijo enrique el famoso rata que pucha ahora los culebra don el hoy cubero que fue el primero que entró con un camión a la zona de volcán y buenos aires con don billo jiménez famoso billo y entonces uno hay veces yo yo menciono mucho a a culebrilla a el hoy cubero gómez porque también es otro del grupo y le encanta y siempre decimos que que nuestro pueblo nuestra comunidad nuestro cantón es mal agradecido con los que nos precedieron verdad porque no les hemos hecho un verdadero reconocimiento hace muchos años todavía había mucho 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 personaje de esos vivo y creo que se les hizo un reconocimiento a algunos creo que todavía estaba doña dorotea mora etcétera pero ya que el edificio del correo el edificio del correo debe llevar el nombre de dorotea mora fue la primer posta en nuestro cantón pero de ahí igual tantas cositas que pero bueno hay veces hay que conformarse con conocerlo y dárselo a conocer a otras gentes para que entiendan el por qué uno desea que haya gente con la capacidad de escribir esas cosas nosotros en el grupo tuvimos la dicha de compartir muchísimo con Claudio Barrantes Cartín excelente y entonces es un un historiador genealogista que colaboró mucho con nosotros y para identificar ciertas cosas como te decía hace un rato mi padre llegó en el 39 y se quedó digamos al 40 y se quedó hasta el 73 33 años pero en 33 años y y con mucho respeto y con con mucha humildad aunque suene el orgullo me invade y yo digo que hizo más que muchos generaleños nacidos acá porque él siempre antepuso sus intereses personales y los de la familia primero estaba su su sagrada cruz roja que nuestra familia porque así lo y eso no fue un pecado es que él creía en lo que él estaba haciendo y entonces por ahí uno dice qué dicha que él hizo lo que hizo porque nos hizo a nosotros como hijos y a sus nietos y dos o tres nietos que hay por ahí mejores ciudadanos porque siempre pensamos en que es bueno eh tener la posibilidad de colaborar de que por ahí mi hija hace mucho en el 2010 una de mis hijas estaba en el 31 si en el 2010 hubo algo para conmemorar la celebración del cantonato entonces se hace un concurso de de narrativa entonces ella hace un ensayo que decía manos que dan siempre están llenas y mi papá siempre pensó en eso o sea nunca pensó en que pues puña recibí tantos sacos de maíz voy a dejarme uno siempre siempre estaba es más a mí me tocó ir a distribuir oiga mi papá tenía muchos amigos y para navidad lo de él porque la vivía a plenitud la navidad entonces mi mamá no hacía 100 tamales al principio yo me acuerdo que sí hacía dos mil tres mil tamales para la venta pero esos tamales había veces llegaba mi papá y apartaba no sé cinco piñas por aquí cuatro piñas por allá tres piñas pero Wilson es que esos son los que yo tengo para la venta que vamos a hacer no 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 estos tamales me lleva estos son de don Milton me lleva estos y allá iba yo con mi hermana la mayor que yo a dejarlos entonces por ahí el viejo tenía ese espíritu de entregarse entonces con ese asunto de manos que dan siempre están llenas yo creo fundamentalmente en eso claro su mamá sus padres se casaron aquí sí es el datito que se me quedaba por ahí sí 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 mi papá conoce a mi mamá de hecho la de las cosas lindísimas que hay es que mi mamá por una fiebre reumática había quedado en cama y mi papá como que la fue a conocer y a partir de ahí este empieza la relación pero no era que se la encontró bailando que no 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 estaba casi que tuyida en una cama y y y y él la 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 conoce y pues y aquí estamos nosotros empieza la exacto que estás opinando actualmente de la situación tan lamentable este net que se está dando en los estadios la discriminación racial y este asunto mire dentro de las cosas por las que yo no volví a un estadio en parte porque tampoco es que me llame mucho la atención pero en parte es porque y y me lo decía un amigo William Garbanzo en un post que yo hice que si usted mira la genéticamente hablando llevamos sangre aborigen todos y cada uno de nosotros llevamos sangre afrodescendiente todos y cada unos en mayor medida y otros en menor medida pero todos y no puede ser perdón que la gente va a un estadio a desahogarse por dios es de que el árbitro para el partido y como son estadios tan grandes no son estadios pequeños mire el fulano aquel de camisa roja está insultando hágame el favor y me lo sacan en en otros países los guardas de seguridad no están viendo al campo sino que están viendo a las graderías aquí debería ser igual y que logren identificar a esos revoltosos a esos malandros y que puedan ser sacados porque en una sociedad como la nuestra en donde hemos obtenido tanto 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 no se justifica obtenido tanto a partir de esa mezcla de congéneres porque a mí me tocó trabajar mucho con un agro una agroindustria de café en San Joaquín de Boruca hice muy buenos amigos y yo llegaba a una a un rancho de unos amigos ahí y para mí era lindísimo llegar y sentarme en una maca y compartir con ellos y conversar y ya hacían café igual me sentía que en la casa de una persona de TES más blanca porque yo siempre decía es que son seres humanos antes que aborígenes antes que Borucas antes que Teribes o Guaymíes o Vibris son seres humanos son seres humanos y a lo último todos llegamos precisamente y cuando cuando ya no estemos cuando ya hayamos desaparecido que es es un poco de ceniza del mismo color todos solo que y lo lo decía yo por ahí también para para cerrar el cuando se da la diáspora que es la disgregación o sea es la dispersión de los africanos porque los montaban en barcos negreros y en un barco donde cabían 100 traían 400 500 y algunos se morían de camino por las condiciones infrahumanas en que los traían cuando los negreros iban a traer porque también hubo negros de esas etnias que participaron en el sentido de que iban y entraban a aquella comunidad y como eran más poderosos se las traían y los vendían pero en esos países esos reinos tenían universidades tenían bibliotecas tenían de todo y ahora la gente cree que es que en África solo habían leones y taparrabos no es una situación así Ned sinceramente pues muy agradecido con la participación con haber realizado esta conversación hoy en este programa Terras a las Huellas para final ¿cuántos años tenés? ¿63? si es muy joven que dicha que barbaridad que bonito conversar con una persona que que mueve todos estos temas que son importantísimos en lo personal me he querido me siento enriquecido conversar con usted y pues este y aún más resaltar la memoria de su señor padre de don Evans Gordon Wilson Mr. Wilson agradecido con ustedes por la oportunidad porque obviamente uno no anda pregonando que soy hijo de fulano o de mengano sino que al contrario la gente desconoce muchas facetas desde la llegada de él yo me acuerdo de cosillas por ahí los famosos torres del barrio La Tormenta que eran muy unidos a la casa de mis padres todos 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 y y aún ya no están esos torres los viejos digamos don Napoleón y doña Lala pero los nietos los hijos bueno todavía queda Garrincha pero los hijos nietos los nietos todavía nos unen una relación o sea siempre hay buenas relaciones y en todo lado puña usted dice la verdad es que qué lindo poder resaltar o dar a conocer que hubo momentos en que éramos una sociedad más claro más justa más inclusiva claro por eso por eso mismo hacía mención al inicio que traje a Jenny este Miranda para que me hablara el doctor Miranda de grata memoria hoy te traigo porque son personas que han dejado su huella así que muy amable muchas gracias muchas gracias a ustedes me lo bendiga amén estaremos próximamente con otro programa de tras las huellas de la historia que Dios bendiga sus hogares buenas noches tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas anécdotas